Y por ahí está su corrido, mijo, del grande de la U Perros malagradecidos, a los que tendí la mano Apenas me ven caído, me quieren quitar del mando Lástima que mis zapatos, no cualquiera va a llenarlos Los que me pusieron dedo, no crean que los he olvidado La venganza es plato frío, que pronto he de disfrutarlo No voy a decir mi nombre Pero les dejo mi estado Soy michoacano señores, y Uruapan mi mero rancho Ay, la gente es valiente, pa' que le vayan tanteando Y a los que me traicionaron Con los dos vayan rezando Yo nunca olvido favores, pero menos las traiciones Pa' que se meten conmigo, si un día van a lamentarlo Por las buenas soy amigo Por las malas soy el diablo Y por ahí está el saludo para el compasurgo Y para toda la familia Castro Especialmente para Jason Castro De parte de su padre que dice No se agüite mi chingón, que pronto los estaré abrazando Hay algo que si me pesa Y que nunca he de olvidarlo No vi crecer a mis hijos Y eso si he de lamentarlo Pero sé que en poco tiempo Ya los estaré abrazando Y a todos mis enemigos Los que quisieron matarme Les voy a mandar saludos Que no se olviden del grande Pronto besarán la tierra Hijos de su pinche madre Les agradezco a mis padres Que nunca me han olvidado Ese si es amor sincero Que no lo compre el dinero Los quiere su hijo el pequeño Y pronto estaré con ellos Adiós a mi atlanta y orella Sé que me diste dinero Pero en tierras michoacanas Siempre hay cariño sincero Hasta luego dice el grande En Uruapa los espero Adiós a mi atlanta y orella Adiós a mi atlanta y orella Adiós a mi atlanta y orella